Hola, ¿qué tal? Buenos días. Soy Débora Sarmiento, mi mamá Cristina. Estamos aquí desde Tanti. Les mandamos un saludo muy cordial. Queremos invitarlos a que nos visiten. Estamos enclavados en Sierras Chicas de la provincia de Córdoba. Es una localidad muy bella, muy bella naturalmente. Tiene un entorno natural precioso. La gente nos visita porque se reencuentra. Tanti quiere decir lugar de encuentro. Así que los invitamos a reencontrarse en nuestra localidad y los invitamos aquí a Los Manantiales. Nosotros hace poquito que estamos, hace tres meses, somos nuevas administradoras de acá de la Hostería. Una Hostería con mucha historia. Una Hostería con un espíritu familiar desde siempre porque sus primeros dueños así lo iniciaron porque era una casa de familia y empezaron a albergar a los primeros viajantes, a los primeros visitantes que tuvo la localidad. Le dieron un marco turístico. Era la familia Pérez. Paradójicamente, bisabuelos de mis hijos. Así que, bueno, hemos vuelto a las raíces y los invitamos a que nos conozcan, a que vengan. Nosotros estamos ofreciendo alojamiento con desayuno. También por ahí cocinamos algo, compartimos algún asadito, algún añolotti casero, algún bizcochuelito. Siempre tenemos para compartir con ustedes. Así que, bueno, están cordialmente invitados a que nos visiten, a que conozcan en nuestra localidad Tanti. En verano tenemos la fiesta del Cordero, un evento muy importante que se viene realizando de hace varios años y que tiene una convocatoria espectacular y un servicio gastronómico de primera. Estamos a 15 minutos de Carlos Paz. Estamos a 27 kilómetros de Cosquín. Estamos a unos 80 kilómetros de Capilla del Monte. Es de fácil acceso porque estamos, si bien no estamos sobre el corredor de la Ruta Nacional número 38, estamos a 14 kilómetros. Y usted se puede encontrar con un ambiente totalmente tranquilo, rodeado de naturaleza, pero sin dejar de tener los centros de recreación como es la Villa Carlos Paz. Nosotros la referencia más concreta es el tema del anfiteatro donde se realiza la fiesta nacional del Cordero Serrano. Estamos a 50 metros. Estamos a 50 metros sobre el arroyo y a cuatro cuadras del balneario, o sea, bien enclavado en el corazón de Tanti. La dirección es Mariano Moreno, 80, este, Osteria, Los Manantiales. Nosotros tenemos, hemos tomado este emprendimiento para hacerlo en familia. O sea, está atendido por sus propios dueños, como quien dice, y bueno, y le ponemos la mejor de las ondas y aceptamos críticas porque somos nuevos en el rubro de hotelería, ¿no?, de astronomía, que venimos también con un historial por parte de mi suegro, el papá de Débora, que toda su vida han sido gastronómicos. A mí, por lo menos, me falta mucho, pero lo voy a aprender a hacer. Nuestros teléfonos, el teléfono fijo es 03548... Perdón, 03541-498-147. El celular al que se puedan comunicar es al mío o al de mi mamá y es muy fácil porque es 03541-15-594-075 o 076. A cualquiera de los dos celulares, vía WhatsApp o nos pueden encontrar en Facebook, en Nostería de los Manantiales, Tanti, o bien visitar nuestra página, Nostería de los Manantiales, punto Jimbo, punto com. También estamos en Red de Cabañas y nos pueden encontrar en ese buscador aquí en la provincia de Córdoba. Red de Cabañas y Turismo Córdoba. Vamos a estar abiertos durante todo el año. Vamos a estar promocionando distintos eventos a través de nuestra página. Eventos folclóricos, eventos de alguna juntada, salida de caza, salida de pesca, promocionando lo que es nuestras sierras, que conozcan nuestro entorno, nuestro atractivo mayor. Pagando de contado, hacemos un 10% de descuento. Ahora hemos lanzado esta promoción para el mes de abril y mayo. Y bueno, para vacaciones de julio, seguramente vamos a estar lanzando algún tipo de promoción. Así que le decimos a toda la gente del Itorel que nos visite, gente bella. Tenemos muchos conocidos por allá y de hecho este fin de semana nos han estado visitando. También tenemos tarjetas, que es muy bueno aclararlo. Y yo me voy a despedir agradeciéndole la presencia de ustedes por habernos visitado y habernos hecho esta nota que para nosotros es muy importante.